Oye, estamos haciendo lo contrario a lo que el mundo quiere Estamos a las órdenes de Jesucristo ¿Tú sabes quiénes son? Doctor TJ, XN Baster, sube a la pista Oye, no hay nadie como el King, sin bling bling Yo soy un boxeador que lucha en la tierra ring Porque es más que él, si de hace tiempo que insisto Que no hay comparación a mi rey Jesucristo Eso está visto y yo estoy listo Va a servir al Salvador en el que yo persisto Yo sé que bastante lo dejan de los segundos Y en un segundo eres del cielo y no del mundo El asunto es que sepas que Jesús es incomparable Y solo él trae la luz Que ilumina tu vida, tu familia, tu caminar Que murió porque en la cruz y contigo siempre va a estar Ey, ey, yo ando con el rey El mismo que en el cielo y en la tierra pone ley Ey, ey, yo ando con el rey El mismo que en el cielo y en la tierra pone ley Si yo hago lo contrario a lo que el mundo quiere Estoy renegando a mi forma viviente Si yo hago lo contrario a lo que el mundo quiere Entonces vive en mí el único rey de reyes Si yo hago lo contrario a lo que el mundo quiere Estoy renegando a mi forma viviente Si yo hago lo contrario a lo que el mundo quiere Si yo hago lo contrario a lo que el mundo quiere Entonces vive en mí el único rey de reyes Muchos son los que se pitan de reyes Muchos dicen que son calles y que nada les temen Muchos dicen que eres la vida solo viviente Pero si Jesús, sos persona inerte King of Kings, lo que dono mal disco Y yo me pregunto si él por mí daría un hijo Yo me pregunto acaso, se sabe que yo existo Yo no persisto, simplemente canto lo que he visto Yo canto lo que veo, yo canto lo que creo Yo canto que me moco cuando decían que era feo Yo le canto a él porque no hay nadie como él En la tierra no hay rey, a quien quiera cómo hacer Ey, ey, yo ando con el rey El mismo que en el cielo y en la tierra pone ley Ey, ey, yo ando con el rey El mismo que en el cielo y en la tierra pone ley Si yo hago lo contrario a lo que el mundo quiere Estoy renegando a mi forma viviente Si yo hago lo contrario a lo que el mundo quiere Entonces vive en mí el único rey de reyes Si yo hago lo contrario a lo que el mundo quiere Estoy renegando a mi forma viviente Si yo hago lo contrario a lo que el mundo quiere Entonces vive en mí el único rey de reyes Yo, 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 yo Yo, 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 yo ciudadano Yo grupo digital de los supermercitos Dejó hasta que sabe como lo haces Y yo voy a X7 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 Y yo voy a X7